¿Qué tal? Soy de aquellos que sueñan con la libertad Capitán de un velero que no tiene más Soy de aquellos que viven buscando lugar Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Y me gustan las gentes que son de verdad Ser bohemio, poeta, ser golfo me va Y es que vengo de un mundo que está más allá Que presume de ser de Quisqueya donde va Y mi dulcinea donde estarás Que tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Soy feliz con un vino y un trozo de pan Y también como no con caviar y champán Soy aquel vagabundo que no vive en paz Me conformo con nada, con todo y con más Tengo miedo del tiempo que es fácil se va De las gentes que hablan y opinan de más Y es que vengo de un mundo que está más allá Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Y mi dulcinea donde estarás De tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Tantas veces yo soñé Tantas veces yo soñé Tantas veces yo soñé Tantas veces yo soñé